¡Muieee! ¡Buenas gente! ¡Soy Croyat y ponemos un día más con Total War Warhammer 2! Estamos aquí con la campaña de los scaben con el gran pestiren y en el vídeo anterior comenzamos la campaña y tenemos ya la primera provincia que es nuestra, ya tenemos puesta el decreto y todo y estamos pues construyendo cositas para mejorar y vamos a pillar nuestra segunda provincia en breve me faltan dos ciudades que es esta de aquí y esta de aquí y después no sé exactamente dónde decidí acabar con estos o ir a por estos que somos amigos por cierto pero no sé ya veremos aquí parece que hay algo y creo que me va a interesar darle por saco a ver a ver ahora lo que tenemos que hacer es pasar así que vamos a ello vale a este señor le voy a dar si vamos a subir un poco esto vamos a subir un poco esto para que cause terror y le vamos a pasar a ver qué me hacen los amigos no me digas que me van a venir estos gélidos tienen unos ahí unos los tienen bien grandes eh bueno vamos a salvar y vamos a hacerla yo no creo yo creo que puedo ganar a esto sacando ratas yo creo que sí vale vamos a ver vamos a ver le voy a dar papel a ver si consigo incluso matarlos a todos deshacerme del ejército no sé si estaría bien empezar a pensar en sacarme otro ejército claro tengo allí una misión de aniquilar a estos si no me equivoco que deberíamos intentarlo pero claro no tengo los ejércitos muy lejos vamos a ver vamos a hacer el grupito grupito y grupito vamos a poner los lanceros y los esclavicos primero que por eso son esclavos detrás a estos y estos voy a poner uno aquí y el otro por aquí y el otro por aquí ¿para qué? para empezar a disparar en cuantito salgan uno a cada unidad vale iniciamos este se va a ir a por este y este se va a ir a por este como tienen lo de emboscada lo de escaramuza en cuanto se le acerquen se van a ir bueno voy a coger a estos y van a ir aquí y aquí esto de aquí a por este vale bueno uno tendría que ir aquí uno tendría que ir aquí uno tendría que ir aquí esta va aquí esta va aquí esta va aquí y esta verá vamos a mandar por esta aquí y esta por aquí tú aquí y tú acá vale sacamos esto lo vamos a entretener un poquito vale a ver si lo puedo rodear dispara dispara loco y tú no vete aquí te vas a disparar a estos vale dispara ahí a saco total son esclavitos vale a ver ya puedo sacar otra la saco aquí no creo que voy a decir que atacara aquí Me lo rodeen bien Vale, esto no es mal Me lo esperaba Vale, estoy ya entrando en Rage Esto le va a faltar poco Me quedan tres segundicos Voy a sacar una unidad Justo aquí Vale, loco, venga Mira, mira, mira Ah, vale, es que está aquí Está aquí y me la están destrozando, loco Envíala Esta la voy a sacar Ha entrado todo en Rage, loco Vale, esta que ha oído La podemos mandar otra vez Vale, general ya está ahí Vamos, no, esto no Esto No, quita esto Dispara, 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 dispara Dispara, dispara Aquí Y dispara también Vale, la última ratilla La voy a sacar aquí Y que ataque también Vale, me dice Victoria Pero yo lo que quiero es aniquilarlo Así que vamos a mandar todo esto aquí Estos que vienen aquí Estos que vienen aquí Quiero matar al general Por lo menos, loco Acabado con estos ¿Cuánto le queda? Uy, es que le queda un huevo, tío Si lo consigo pillar Vendría muy bien Vale, este no tiene disparo Venga, por aquí Vamos a matar a este A ver si mato a estos Vale, voy a poner esto rápido ya Lo quiero matar No sé si lo vamos a conseguir Pero quiero matar al general este Para que me dejen tranquilo Yo creo que No estoy seguro Tiene mucha Creo que tiene mucha vida todavía Y ya está a punto de salir El campo de batalla Pero quiero matarlo Por favor No dejarle caminar Matarlo Sí, sí Yo creo que lo matan Venga, loco Que tú puedes 600 No se va a salir Que tengo por ahí Esto que se está recuperando Acá Venga, tío 400 Matarlo, putos 300 Sí, sí Lo matan Lo matan Mátalo Mátalo Mis ratillas Mis porerosas ratillas 200 200 Joder, no Si al final se va a escapar El jodido Se ha escapado Se ha escapado Se ha escapado Lo he dejado abajo mínimos Eso sí Que cago en todo Poco tenía que haber mandado Los lanceros Porque A lo mejor hubiese hecho mal daño Al boss No lo sé Al boss Al jefe Al general Al maldito Pero bueno Yo creo que le habré quitado las ganas De venir Me lo voy a comer O comida Comida Venga Y se va Se va a su casita ¿No? Mi señor Una potencia rival Desea efectuar cambios En vuestras relaciones mutuas Alianza defensiva Pero estos son los que quiero atacar ¿No? Porque tienen aquí Rollos A ver Vamos a ver Vamos a ver Alianza Exceso militar Moderado Vale Lo aceptan Es que a lo mejor me puedo hacer amigos suyos A ver Establece acuerdos comerciales Con Costa del Vampiro Eminente señor Mi amo Vidente Gris Cree que sería una buena idea Comerciar con las cosas muertas Considera Que nos ayudará A ganar confianza Entre los vampiros Algo que luego podemos utilizar La idea del Vidente Gris Tiene lógica Vale El Liber Bubonicus Es una obra majestuosa De terrible poder Veo que lo has empleado Como acebo Para las cosas Humanas Parece que han picado El anzuelo Hora de recuperar El libro Vale A ver Construye Un caldeo de plagas Vale El Liber Bubonicus Es un tono pestilente Y lleno de vil conocimiento Recopilado por generaciones De señores de la praga Del clan pestilen Actualmente Está en poder De scroll En una maniobra Tan astuta Como malvada Sus secuaces Guiaron a una Expedición Del viejo mundo Hasta el interior Del antiguo Y abandonado Mortuorio De Y para ello Fueron dejando Un rastro De baratejas Y naderías Que los Condujo Hasta las profundidades De la pirámide En ruinas Algunos de ellos Codiciosos cretinos Cayeron En antiquísimas Trampas Pero la mayoría Consiguió llegar A la cámara central De sacrificios Allí Sobre un sencillo Pedestal de piedra Descansaba El Liber Bubonicus Si hubieran Dejado El Liber en paz Tal vez Ahora estarían vivos Pero Como una De las cosas Cuando una De las cosas Humanas Abrió el líder Bubonicus De sus páginas Brotaron miles Y miles De moscas Plaga El enfurecido Enjambre Mordió la carne Depositó Sus huevos En ella Y diseminó Una terrible Plaga El plan Funcionó Seguro que La gran rata Cornuda Se siente Complacida Pero Sklor Se siente Agotado Y debe Recuperarse Pues hay que hacer esto Que ya lo haremos ¿Cómo está esto? Esto no sé Si curarlos Un turno más Es que se curan Poquísimo Loco Y no sé Por qué es Voy a pillar esta Y con esto Me voy a empezar A ir pitando A partir del siguiente turno Vale Aquí Vamos a hacer Una madriguera Y Estamos haciendo Lo de la comida Mejorando el puerto Que me va a dar Dinérico Y aquí Hay algo Que Me falta Un turno Para poder Mejorar esto ¿No? Sí Vale En el siguiente turno Lo mejoramos Que prisa Hay prisa Vale Pasamos Vale A este le vamos a dar Oleada De ratas Que creo Que nos puede ir Muy bien Y pasamos A ver si ahora Mierdoso ese Viene otra vez Se lo ha pensado ¿No? ¿Unirse? No No me uno yo a guerras Ahora mismo no Lo siento Ah mira Tenía que haber hecho Lo de Lo hago ahora Lo primero que voy a hacer Los muertos ¿Por qué te vienes? ¿Qué puedes hacer esta noche? Yo asento Vale Dame el dinerico Que es lo que yo quiero Y Ahí Completado Me da piedra aguja Que la quiero más todavía ¿Cómo estás tú? Vale Ahora se va a curar Lo voy a dejar un turno más Para que se cure un poquito más Es que Pero de todas formas Da igual Porque lo voy a llevar Bueno De todas formas Lo dejo un turno más Y ahora este Lo voy a empezar a Lo voy a empezar a llevar para allá A todo trapo Seguirán curando poco a poco Y por aquí Vamos a mejorar esto Porque así podemos construir Este edificio Que es el que me ha pedido Y es el que yo quiero Para poder hacer monjes de la plaga Y al final Pues monjes de la plaga Con portadores de incersario Y saceros de la plaga Que me van a venir muy bien Luego también quería hacer esto Para poder tener lanzallamas La rueda de la muerte Y bueno Pero el lanzallamas El con esto Que me interesa también bastante ¿Vale? Pero poco a poco Poco a poco No hay que ser aquí abadiciosos Con este Estoy moviendo esto Este Lo voy a dejar aquí un turno más Y Pasamos Que tiene narices de volver Ya, pero ahora viene Con tropitas guapas Yo creo que aún así Puedo ganar, ¿eh? Lo intentamos No voy a meter más comida Voy a guardar Y la vamos a jugar Que yo no No pienso Ceder territorio Ni de coña Vale A esos helizones A lo mejor le podemos dar Para el pelo Con los Medo de arrabes Aunque tiene pinta De que Son de tirar jabalinas Tienen pinta Van a atacar A ellos Por lo que debería esperar A que vengan Buscar yo Un sitio Guapo Guapo Chulo Chulo Vale Vamos a ver Hacemos esto Luego de esto Y Luego de esto Vale A ver Pongo los esclavos delante Estos detrás Y estos Lo digo Es que no sé Si dejarlos Ahora los voy a poner aquí Con la intención De disparar a estos En cuanto pueda Inicia Y dispara aquí Dispara 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 Entran en enrage Y todavía Se tendrían que poner A pegarse Entre ellos Si tienen enrage Vale Voy a echarlos Para atrás Haceme caso Loco Vale Voy a mandar A los esclavos Para acá Venga Y a estos Lo voy a acercar Voy a poner Una ratilla Ahí Para aquí Y para aquí Voy a ayudar aquí Tú aquí Y tú Aquí Mátalos De una puta vez Saco otra Esta la voy a sacar Aquí Va a intentar Acabar rápido Con esto La siguiente La sacaré Ya aquí A ver si matan A estos Ya Pesaos Dale duro A estos Ya se acaban Los disparitos Y aún quedan Tío Es que ¿Cómo se mueren Esos? Hay ratas 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 Por aquí Bueno Andalo aquí A ver cómo están Estas Están disparando La una A la otra Se acote Pero yo es que así No tienen munición Ya Ni yo Pero bueno Necesito venir A ayudar aquí Para que esto Se destroce Y ir aquí Pero ya A ver si puedo Sacar otras Vale Ya no tienen Mío tampoco No loco Tú no Tú Tú aquí Voy a mandar Esto aquí Haces caso Nuestro comandante Ha muerto Durante la batalla Mi señor El rumor Se extiende Entre las tropas Que sin duda Empezarán a flaquear Que comandante Loco Vale Esto Venga Aquí Saca esto Aquí Tú ven Ayudar Aquí Y tú También Venga 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 Loco No y esto Va a volver Encima van a volver Todavía Los cabrones Nada Me falta poner Una puta rata Ya está No tengo más Esto va a huir Seguramente Venga Llega Y tú Vente para acá Si consigo Rodeándolos Voy a intentar Sacar a esto Para matar Aquí A ver Es que Me van a rodear A mí También Loco Que no Gano Si no Gano Les dejaré Punto Caos Esto Esto huye Vamos a atacar A esto No Todo No Tío Esto Aquí Esto también Aquí Venga Esto Esto ya está Aquí Venga Vamos 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 Go 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 Estas Dos A por este Esto ya Va a empezar A huir Este sí Lo mando Para acá Este también Para acá Todo Aquí Menos tú Esta también Para acá Venga Atacad Putos Hay que matar A este De una Vez Cobarde Huyen Corral de sombras Para acá Que matar A ese Ya Pero Esto Creo que Estos Están Están Atacando A los A los A los Elizones Lo bueno Ya ganamos Pero Hay que matar Esto Hay que matar Esto Esta vez Sí que No lo puedo Dejar A ver Tú Quítate Ya No lo puedo Dejar Vivir Esta vez Vale Vamos Todo a por el general Venga Todo a por el general Pasamos rápido Venga Loco Matarlo Matarlo Por vuestra madre Por vuestra madre No loco Matarlo A ver Puedo poner Esta neumática Buah Es que no se ve una mierda No se ve nada No se ve nada Bueno Ahora creo que sí Que lo mato Vamos Eso faltaría Cuántos cientos Que le quedan Putas ratas ¿Queréis hacer pupa A estos tíos de aquí? Vale Me queda poco Y quiero matarlo Por favor Que me deje tranquilo Ya está Estoy por sacar ahí Un ejército Y me atacar a la ciudad Venga Ala Me dan loquito Mariscal de campo Ala Eso sí Aún me queda todo esto Tiene así Qué pasará con ello Que han matado A los jodidos Han matado ratas A punta pala Venga loco Que suele hacer algo Suele hacer algo Contra estos Ya digo Y estoy A A Casi nada Mira Esta vez me lo voy a comer Para curarme un poco Y se va El jodido Y se va Le pondrán otro general Y ala Y que vendrá otra vez Pues esta vez creo que Voy a sacar un ejército Yo Misiones Altar de la rata Cornuda A ver Pero qué Cachaza 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 Tienes Sklor ¿Has consentido Que un clan menor Nos arrebate La piedra bruja Que debe ser Mía Nuestra Ve y Róbasela Destruye Al gran Spitel Como me Vuelvas a fallar Informaré Nuncrit Sobre tu incompetencia Vale No hace falta que le pongas así Tampoco Cuchillo Vale Mejoramos la puntería Este Lo voy a dejar aquí Mejoramos esta Como está Esto le faltan dos turnos Mira aquí Me voy a sacar otro general Con dos narices Estas Grandes A ser Un señor de la guerra Si Un señor de la guerra Lo meto aquí Y le vamos a meter Cuatro de estos Para empezar Cuatro de estos Usted va a tener Honderos De estos Que tiran piedras Aquí Pero bueno ¿Qué tienen ellos ahí? Es que tienen mierda Por eso Me hago un ejército Un poco mierdoso Y voy a por ellos A saco Este Y creo que el este Lo voy a mandar Para arriba A ver si se cura Un poco más Este va a tomar Este va a tomar esto Y Aquí me echo Un ejército nuevo Venga Como en mantenimiento Me he puesto una mierda Es que me he puesto Una mierda Loco Pues me hago otro Ya está Ahora este Ahora ya se va ¿No? Vale Saca Vienen los enanos Vienen los Vienen los enanos No me quiero unir A la guerra Lo siento Lealtad Baja ¿De quién? ¿Quién es este? El que acaba de salir ¿Ya tiene a la tal baja? Según los rumores Molpat desea cumplir Sus omisiones Algo bastante De traicionero Si lo acabo de sacar No puedo con esto Con las dos cosas No Le vamos a meter Un lancero más Y escravos Y esta Me la voy a llevar Para acá Espera Me la voy a dejar Me la meto aquí Para que se cure El loco Le metemos Es que le puedo meter Un montón de mierda Pero Yo creo que sería esperar Para que se cure Vale Pillamos esto Si vuelven a hacer polvo Es que Vale ¿Cuál se ha hecho? Esta Que tiene puerto Vale Y ya me gasto Todo el dinero En esto Vale Ahora lo enviaré Para arriba Quería el de la provincia Que ya la tengo Le vamos a poner un decreto Que sea Este de aquí Y me voy a ir Para arriba Tengo que conquistar Esto de aquí Que tiene Piedra bruja Pero me gustaría Porque tengo aquí La misión todavía ¿No? Esta Pero van ahí Los enanos Y yo con los enanos No sé si meterme Por ahora Me falta mucha mierda Vale Venga Pasamos Si atacan Me voy a tener aquí Para otro lado Que estos con dos cojones Vienen otra vez Lo estoy flipando En serio Bueno Vale Me voy a permitir No Esto Me voy a permitir Cinco Voy a guardar otra vez Y vamos a jugar otra vez Que no son más pesados Porque no quieren No son más pesados Porque no quieren Joder Ya tiene una de celbatanas Y unos jabalineros De disparitos Bueno Intentaré pillarlos Con ratas Esos Como tienen que venir Porque tienen que venir ellos Pues a ver Esto es otra cosa Vale Vamos a hacer Igualmente Voy a poner estos Voy a poner Estos por aquí Estos con este Aquí No, no, no Esto Con este Ahí Y de estos Vale Ponemos a estos aquí Voy a poner justo detrás Los lanceros Y detrás A estos Y aquí voy a poner uno Es que lo suyo Sería coger esta Y ponerla por aquí Para despistar Y disparar a esto Pero es que esto No me va a disparar a mí No me conviene No me conviene tanto Así que Esta vez Voy a poner Voy a poner uno aquí Porque creo que vengan Y otro aquí Y que vengan Que vengan loco Voy a tardar un huevo y medio Venga Venid Putos Ya cuando me puedan Empiezan a disparar ellos Que empezarán por aquí Vale Yo cojo esta Para acá Esta para acá Esta Para acá Esta Voy a coger los lanceros Lo voy a poner aquí Lo voy a mandar contra Su general Con dos cojones Esta Lo voy a enviar para acá Esta Para acá Y esta también Lanceros Venga Para acá Esta No voy a poner una ratilla Para que no huyan Para que no huyan Vale Mi general ¿Dónde estás? Vale Están ahí Dándose Aquí Vale La ataca A ver Más acá A ver si tengo yo Una rata ya De una vez La de aquí No, qué coño Que han conseguido huir La jodía, eh No del todo, creo A ver, ataca aquí Espera Ataca aquí Se la voy a poner aquí No sé cómo coño se han escapado Esto es lo bueno Venga Dale 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 ¡Eso huele! ¡Ah, la musca es fuerte! ¡Clanrads! ¡Más de la habilidad! ¡Eso es tu hielo! ¡Pero qué! ¡Tres defensores! ¡Aquí va mucho que lo intente, no lo voy a conseguir! Así que vamos a matarla para allá. Ya está. Ya no tiene disparos. Una ratita... una ratita presumida. Sácala. Vale. Los tengo rodeaotes, en teoría. A ver, los otros colores de sombras, estos que tienen munición, los voy a sacar. Por aquí, venga. Por aquí, sácalos. Por favor, sácalos. ¡Vale, victoria! ¡Hombre! ¡Que yo sé que no me vayas a ganar! Ahora no voy a esperar a esto, no. Voy a meter un par de cosas y lo más seguro que ataque. O los enanos atacarán por mí. Y entonces yo a lo mejor me puedo ir a por su destra. Tender unos esclavos. Puede que sí. Puede que sí. Venga, loco. Carga, me los voy a comer con patatas. Para que se cure todo un poquito. ¡Maldito! 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 Lo destroza vivos. Y no sé si llegará aquí. Hace el asedio, ¿no? Vale, pues ya no voy yo. Lo que no me quiero es enfrentar a él. Por lo que me voy a por los Pectilin. A por los Scabin. Vale, este entonces ha subido. Ahora le vamos a dar... Cuatro de estos. Y creo que lo dejaremos por ahora así. Esto está más o menos curautes. Voy a dejar por aquí. Y vamos allá por estos. Aquí ya he conquistado. Ahora lo voy a poner todo rapidote. Para arriba. Vale. Un tumisito para esto. Voy a ahorrar todo el dinero que pueda. Vale, así que pasamos ya. Vale, a este le voy a subir el daño. ¡El dañote! Que haga poquito, anda. ¿Cuánto me ha atacado? ¿Cuánto me ha atacado? Tres veces en total. ¿Que no me uno a esta guerra? Por ahora no. Tengo bastante con lo que yo ya tengo. Misión cumplida. Madrigueda han ido. Perfecto. Me dan piedad bruja y dinerico. Que me viene estupendo. Misión asignada. Asegúrate de haber construido uno de los siguientes edificios. Guardia de los asesinos. Y puesto de vigilancia del gobernador. Vale. No mueves ni el bigote. Ponte a trabajar, cretino. Hay secretos que encontrar. Conocimientos que aplicar. E invocaciones por descubrir que solo debes compartir conmigo. Construye esto para empezar a investigar. Vale, tengo que construir uno de estos edificios. Creo que uno ya lo tenemos construido. Solo nos hace falta el dinerico para poder hacerlo. Por ejemplo aquí. Ahora puedo construir. Esto. Para una de las misiones. Y en el siguiente turno. Construir esto. Que es lo que me han dicho que haga. Vale, aparte de esto. Tengo que mirar. Creo que es aquí. Vale. Aquí puedo hacer lo de la comida. Lo voy a hacer. Voy a quitar. En vez de la madriga voy a quitar esto. Bueno, esto me es. A ver. O cuando lo pueda mejorar lo pondré. Lo de comer. Lo de la comidita. Vale. Este ejército se va a la ciudad. Y tú. Estás curaote. No sé si llego aquí. Me voy a poner a saltar. Ahí. Vamos a ir para acá. Para aquí. Vamos a esperar un poquillo. Aquí. Aquí no me pienso meter. Por lo que... Mira. Nos vamos también para acá. Para acá. Corriendo. ¿Cómo está esto? Vale. Vale. Al menos es tan positivo. Eh... No, porque el siguiente turno tengo que mejorar al otro. No vamos a construir nada. En este turno. Aquí no. Vamos a pasar. Ya, ya lo sé. Vale. ¿Qué quiero pasar, loco? Hombre. Me van a obligar a construir. No quiero. Vale. La gloria. Y la culpa. Seguridad de haber construido. Nada de pestilente. Guaridad de asesinos. Forja de la disfornidad. Vale. Mi señor. Mi señor. El plan consiguiente consiste en tomar el pórtice. Se presentan muchas oportunidades para el éxito, pero también para el fracaso. Construye cosas para atraer héroes. Si actúan bien, te llevarás la gloria de haberlos reclutado. Pero, si fracasan, la culpa solo recaerá sobre ellos. Sí. Sí. Vale. Lo vamos a hacer de todas formas, porque ahora vamos a mejorar esto de aquí. No, no. No, no. No. Espérate. No hay conflicto. Ah, no hay conflictos. Ah, no hay conflictos en cada uno. Sí. De acuerdo. De la buena. Vale. Aquí se están curando, ¿no? Sí. Y a ver si le puedo meter más monjes o algo así más tarde. ¡Venga, loco! Tratado de paz, ¿quién? Pero si ibas a ser destruida. ¿Qué más te da? Pues mira, yo te doy la paz porque me das dinero. Pero no, yo no tengo nada que ver con los enanos. Te van a destruir de todas formas. Pación destruida. A ver... La revuelta de los esclavos... ¿Qué esclavo ha osado? Revoltarse contra mí. Hacer una revuelta. ¿Por qué? A ver, desde Praga Esclavin llega toda una maraña de mensajes. Esos arrogantes y mal encarados esclavos Esclavos Escaven se han alzado en armas. Los señores de la descomposición piden que acabemos con la traición de raíz. ¿Qué harás? A ver, desgaste. Enviar fuerzas. Esto me da desgaste para este ejército. ¿Qué ejército? Rechazar el envío de fuerzas. Menos uno de adaptar. No, vamos a enviar fuerzas. Venga. Se ha puesto un desgaste justamente en el ejército que va a atacar ahora, ¿no? Pues muy bien. Los videntes se alaban y agradecen tu ayuda. Sin embargo, siguen solicitando un pequeño donativo para ayudar a sofocar esa desagradable rebelión. Vale, más lealtad o menos y más dinero. Venga, enviamos el donativo. Misión cancelada. Pues si estoy aquí. Si estoy al lado. No me la canceles. Si no, me dan una misión y luego no me dan tiempo para hacerla. Esto es muy desgaste. ¡En tu silla! Eso es lo que sois. Vale, pues... Este, que es el que está en desgaste... Guau, pero en desgaste me han desgastado, ¿eh? Me cago en tú. Lo voy a acercar... Espera, lo voy a poner... Así. Lo voy a acercar aquí. Y este va a ser el que ataque. No sé si ponerlo así. Venga, le ataca. Le creamos la guerra. Podemos auto-resolver directamente. ¡Bien por mí, ratkin! Vale, y... Pa' mí. Sí, porque 400 es una tontería. Arrasar... Por mini-pico no arraso. ¿Lo puedo hacer en el 2? No. Mejor que no. No me voy a ocupar. Vale. Y este estaría bien... Dejarlo en... En acampar. No, no. Es que se de cast igual, ¿eh? Se de cast igual. Espero que solo dure un turno. No lo sé. A ver, a ver, aquí... Vale, vamos a mejorar esta. Ahora mismo. Porque quiero poner lo de la comida. Y por aquí abajo... Ahí vamos a poner la campana. Y vamos a mejorar... Estar aquí para mejorar la comida. Que me parece súper importante la comida, loco. Este ejército está aquí para Ote. Mira, a esto le queda un turno. En el siguiente turno le vamos a poder meter monjes de la plaga... Si queremos, claro. Así que lo voy a dejar un turno más aquí. Lo podía mover. Y ya está. Están curados. Están curados. Vale, pues lo muevo aquí. Estoy en el límite de mi provincia... Por lo que voy a poder reclutar. Así que pasamos. Venga. Vale, este hombre es el vidente gris. Le vamos a dar esto. Venga, vaya. El otro no ha subido de nivel. Qué raro. Vaya, baja un ejército. Esto es como no han conseguido la ciudad. A esos enanos seguramente los tenga que ir. Leal de nuevo. Sea por las amenazas, las promesas de gloria compartida o las riquezas que lo aguardan. Montparche guardará lealtad a tu causa. Su lealtad ya no tiene ni un nivel bajo. Vale. Éxito de aventura. Ya tenemos el caldero de plagas. Por lo que podemos hacer monjes de la plaga. Ya aventura disponible. Y acabo el siguiente rito. La conspiración pestilente. El astuto plan de Skroth. El astuto plan de Skroth. Ha salido incluso mejor de lo que él había imaginado. Pero le ha costado caro. Pues debe bañarse en suciedad y corrupción para restablecerse. Con un ritual debería devastar. Cuando esté listo, volverá al mortuorio de Tuzlacua a por el liver bubonicos. Vale. Y lo dicho. A este le vamos a meter... Ya tenemos monjes de la plaga. Le vamos a meter un par más. Además son cuatro. Le vamos a meter dos de estas. Y dos de estas. Y creo que vamos a quitar... A lo mejor quito los esclavos incluso. No lo sé. Vale. Pero que estén veinte. Por favor. ¿Puedo mejorar algo por aquí? Creo que no. Vale. En el siguiente turno ya tendré esto. También viene muy bien. Y en tres turnos podré hacer la comida. A ver si conquisto esto. Pasa, ¿no? ¿Y qué quieres que haga aquí, loco? ¿Que lo puedo mover? Ya, ya lo sé. Pero no quiero moverlo. Quiero que se cure. No, si al final el juego me va a obligar a hacer cosas. Si es que... Vale. Se mete en dos ejércitos. Da igual, voy a ir a por ti. Me preferiría no luchar contra otros ejércitos y la guarnición. La verdad. Misión cumplida. La de hacer la guarida o el puesto de vigilancia del gobernador, que es lo que hemos hecho nosotros. Misión asignada. Investiga una tecnología. Las instalaciones están listas, mi señor. Las mentes más brillantes y ambiciosas de entre los tuyos están listas para empezar a investigar sobre mil y un métodos para matar a tus enemigos. Sin embargo, ¿cuál de esos métodos investigarán primero? Debes decidirlo tú. Vale. Trece maneras de morir. A ver. Perdón. El Consejo de los Trece ha ordenado a todos los ingenieros brujos redoblar sus esfuerzos investigadores. O sufrirán una muerte dolorosa. Para que no haya lugar a equívocos, han hecho circular una lista con unos métodos de ejecución muy sangrientos. Cada uno de ellos ideado por los doce miembros del Consejo. Siendo el número trece, simple y llanamente, un sacrificio a la gran rata cornuda. La capacidad de investigación ha aumentado para toda la facción como era de esperar. Pues muy bien. Tecnología. Esto para mí. Esto no me da nada, pero es para poder aprender todo esto. Todo esto hasta aquí, supongo. Vale. Iremos mirando. También iremos haciendo otras cosillas. A ver. Yo este necesito que se cure. Voy a sacar a este señor. Espera. Al señor este... No sé si meterle monjes de la plaga. Está en catorce, ¿no? No hacemos dos monjes de la plaga porque no tengo dinero para más. Ahora no hay que ir. No hay que ir. Es que quiero que se cure. Por eso lo voy a dejar aquí. Pero este señor sí que va a avanzar. Y va a avanzar rapidote. Lo voy a dejar aquí. Vale. El enano, como me decae a la guerra... Lo voy a flipar. Porque como no estoy lejos... Como no estoy lejos ni nada... Vale. Y vamos a hacer... Por lo menos un turno más. Que no quiero mover a ese, loco. Se han metido ellos en la ciudad y... Es que no se van a mover. Es una sien de guays. Vale, misión... Hemos investigado una tecnología... Por lo que me dan 500 de monedas de oro... Por la feis. Por la feis. Tenemos planes despiadados. Y ahora podemos poner... La dura cuota de producción. Lo que me sube el crecimiento... Y el coste... Y... Y me baja el coste de reclutamiento... De... Esclavos, escaben y guerreros del clan. Por mí... Perfecto. Estos se siguen curando un poquito. Y yo voy a... Con este... Voy a poner en el modo asaltar. No, no me pongo en el modo asaltar. Lo meto aquí. Y aquí... Me pongo en el modo asaltar. Ahora sí. Pero ahora estoy en su territorio. Con este aún le queda un turno. Y vamos a ver primero... Si puedo hacer algo en algún lado. Que sí. Voy a mejorar esto. Comida. Quiero comida. Y aquí puedo hacer algo más. Esto me da dinero. Venga. Dinerico, aunque sea poquito. Tampoco necesito mucho dinero. Porque ya... Ya veis. El mantenimiento es mínimo. Con tres ejércitos. En el turno 20. Con tres ejércitos, loco. Sí, que no están enteros. La mayoría. Solo tengo uno entero. Pero... Y la... Y hay burria, la verdad. Hay que decirlo todo. Vale, este sí que lo voy a empezar a mover un poco. Es que me gusta. Ya que se cura ese, loco. Es que se cura muy despacito. Si no envío para atrás, aquí. Un poco más, sí. Es verdad. Y a este, en un turno, vale. Venga, vamos. Venga, vamos. Que hay que... Aquí para mí lo que vamos a tener... Cositas. Es que le metería a dos más, en realidad. O le metería a honderos, por lo menos. Que disparen algo. Es que me se gasta todo el dinero en eso. Vale, lo vamos a dejar. Lo vamos a adelantar también. Hasta aquí. Y... Lo pongo en la titula de emboscada. Se lo vamos a meter en la ciudad. Le voy a meter aquí, sí que le meteré ratillas. Es de aquí abajo. Y aunque tampoco tengo un dineral. Voy a meter dos por lo menos. Y seguir metiéndole. Más tarde. Aunque ya digo, ya sí que no puedo tener mucha cosa. O sea, mucha cosa más. Además, estoy por quitarme... Voy a quitarme una de estas. Y otra de estas. Para poder poner, a lo mejor, monjes. Por ejemplo. Honderos. Y tengo que empezar a subir un poco el dinerigo, sí. Aquí tengo, por casualidad... No, aquí tengo puerto. ¿Esto qué es? Vale, pues esto hay que hacerlo. En cuanto pueda. En cuanto pueda. Es aquí, creo. Y... No sé si ir dejándolo ya. Estamos a punto de asediar esta ciudad. Han cogido estos tíos y se han metido aquí atrás. Y a ver que... Y tiene una guarnición que, hombre... Que no es que sea la hostia puta en cebolla. Pero, bueno... Está ahí, ¿eh? Está ahí. Que es la que tengo... La debo tener yo aquí ahora. No sé si tengo un ingenio brujo. Pero no tengo agominación. Que ellos sí que tienen. ¿Son más chulos que yo o qué? Pero bueno, voy a ir con los tres ejércitos lo más seguro. Vale, gente. Lo dejamos por aquí. Espero que os esté gustando. Estamos a punto de conquistar... O por lo menos de intentarlo... El altar... De la rata cornuda. Que tiene piedra bruja. Y la quiero para mí. Es mía. Es mi tesoro. Con ella podré hacer mis invocaciones. Pero bueno. Ya será a partir del próximo vídeo. Espero que os esté gustando. Ya sabéis... Dedele like si queréis. Suscribíos si es que no lo estáis. Comentad todo lo que queráis. Compartid el vídeo si es que os ha gustado. Espero veros en el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Goooo!